En la lista vienen dos invitaciones, pero mientras eso sucede, vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a bailar sobroso el tema que nos dice, despeinada ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso es para ti! ¡Oye como dice! ¡Eso es para mis actas de arcaña! Para malditos sinis, la linda Betty Norma Mari, chicas Zimbote, Nelly, gran santa chicas breve Para Pánico de Samba, Pantapurra, malditos sinis, ven de sus almas solitarias, hoy y siempre Súma la diferencia de la mina, los reyes son dos hijos, doy compones, ya que Para John Marano, para mis últimos del 8 Con la banda de San Perrito Para Monja y la Mocos El Rojo de Corazón Para Arquitos y el Chaco Para Caimundo y Susi Para Lito Sipis Chica Samurai Para Tania José Luis Amor por siempre Esa noche para los peques de Serea Es de Puebla, Puebla Negra, Oceana, Oceana Todos los muertos de la Magocha Soles y el Chaco Para El Galo, El Germán Toda la banda de Marihuana Vamos a mandar un besito Vamos a mandar un besito Para Fiona Allá en Cholula Ahí va para Fiona Allá en Cholula Con mucho amor Todos los amigos de San Andrés Cholula Todos los miseriosos Los Roberto Carlos y José Luis Ahí está Dolores Esa noche para los bandones Y las vacinitas Tiene una boquita con gusto a miel Pero de abrazos te dan calor No puedo soportar a más tu loco amor Espeinaba sin despeinar Tú, deja de jugar Espeinaba sin despeinar Tú, deja de jugar Solo para primos locos Sacapecha Bónicos y originales Allá ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!